¡Feliz Navidad! Hola, quiero que te mejores y abuelita, y quiero que no se te afecte la herida, y feliz Navidad para todos. ¡Feliz Navidad, abuelita! Y dale besos de mi parte a toda la familia. ¡Feliz Navidad para todos, para mi madre en especial, que se mejore, que se recupere, le mandamos mucho ánimo, mucha fuerza, y que estamos con ella, que la queremos mucho, y que pase unas felices fiestas con todos, y que aquí la estamos recordando muchísimo. Y que la quiero mucho, y bueno, un especial saludo a todos, a mis tías, a mi tía, a mi papá, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mi cuñada, a mi hermano Sebastián, a mi padre, y a todos los que estén muy bien, que los quiero mucho, y los recuerdo mucho. Bueno, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós!